Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David. Y yo soy Ana. En este episodio tenemos una entrevista muy especial. Vamos a hablar con David Montiel de BillingWap. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community. By joining a community, you can access the vocabulary guide and interaction transcript, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish. If you would like to join the experience, go to patreon.com slash howtospanishpodcast. Hola, David. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar por acá. ¿Qué tal? Muy buen día para ustedes. Pues, con mucho gusto. Sí, pues aquí tenemos a dos David hoy, pero bueno. Así es, va a ser un poco interesante esto con mi tocayo. Pues bueno, muchísimas gracias, como ya dijo Ana. Y vamos a hablar un poquito sobre ti y sobre BillingWap, que es una aplicación muy interesante que por ahí nos encontramos. Y bueno, primero queremos decir que David es orgullosamente mexicano y ha creado por ahí esta aplicación súper padre para los idiomas. Y como ustedes saben, pues estamos enfocados en el español, pero sobre todo en la cultura mexicana. Y se nos hizo muy interesante que un mexicano ha desarrollado esta aplicación de categoría mundial, ¿no? Entonces, pues bueno, David, pláticanos un poquito sobre ti y sobre BillingWap para que la audiencia te conozca. Claro que sí. Sí, pues yo soy de Tampico y estuve ahí pues casi todo mi tiempo de estudiante. Una vez terminada la universidad, pues tuve la fortuna de poder hacer mis prácticas en el extranjero, en India. Después de eso regresé un poco a México y estuve trabajando en algunas partes de Estados Unidos, en California. Estuve por ahí en Google y en LinkedIn. Y finalmente me vine a Alemania, que es donde estoy ahora. Y en mi experiencia, pues habiendo viajado y habiendo también estudiado los idiomas de los lugares donde había conocido, particularmente alemán, obviamente en Estados Unidos el inglés, yo también había sido maestro en México de inglés. Entonces, con esos conocimientos y el hecho de que yo soy programador, pues tuve esta idea de crear esta aplicación. Y básicamente la aplicación me ayudó a mí mismo a aprender mi alemán y a mejorarlo. Y una vez que la tenía hecha, pues la empecé a, digamos, compartir y preguntar a la gente qué le parecía. Y así poco a poco empezó a gustarle a la gente y pues ahora tenemos ya un producto que al parecer pues la gente le gusta como método de aprendizaje de idiomas. Claro. Y eso entonces sucedió mientras tú seguías trabajando, ¿verdad? Es lo que tenemos entendido. Fue como a la par con tu trabajo. Sí, sí, sí. Sí, la historia más o menos de cómo fue. Comienza conmigo aquí en Berlín trabajando en eBay. Durante como dos años y medio estaba trabajando yo normalmente como programador en eBay. Y después en mis tiempos libres, o sea, después del trabajo, en fin de semana, me ponía a trabajar en bilingüe. Eso fue así durante un buen rato, incluso durante el tiempo en la que yo ya ganaba algo de dinero con la app. Y definitivamente ya pues no tenía mucho sentido continuar en eBay cuando ya la app pues me dejaba afortunadamente más que mi salario. Entonces decidí renunciar a ese trabajo para poder concentrarme al máximo en la aplicación. Y después vino otra etapa donde estuve viajando por todo el mundo, básicamente trabajando en la app un par de horas al día. Y afortunadamente se sostenía sola, digamos, el producto. Y ya esta última parte pues ya se consiguió financiamiento, conseguimos contratar a más personas y pues ahora estamos manejando a un equipo de gente que está también muy entusiasmado con el producto. Y bueno, quisiera que nos contaras un poco, la gente que nos está viendo en video va a poder ver aquí en la pantalla un poco de la app, pero ¿qué es, cómo funciona? ¿Cuál es la magia de Bilingüe App? Claro, sí. Lo que hace a Bilingüe App única es el método de aprendizaje o de enseñanza, mejor dicho, que tiene, que está relacionado a consumir contenido de libros, textos o canciones o noticias. No es tanto una clase en la cual tú puedas comenzar a memorizar unas palabras y memorizarlas hasta que te las aprendas, sino es leer un texto, digamos, que tenga que ver con cualquier cosa que te guste, pero tiene la particularidad que lo tienes en dos idiomas a la vez. Entonces tienes el texto, digamos, si quieres aprender alemán, en alemán, y aquí abajo lo tienes en español, y además de eso tienes el audio. Entonces estás escuchando el inglés o el español, el que quieres aprender, en el idioma que tú quieres aprender. Escuchas el acento correcto de una persona nativa que lo está leyendo y siempre tienes tu idioma nativo en la parte de abajo de la pantalla para que lo uses como referencia cuando no entiendas algo. Wow. Y aquí me gustaría que esto que dijiste ahorita lo aclaráramos un poquito porque hemos visto algunas aplicaciones en donde lo que escuchas no es un humano, ¿no? Es una automatización de ciertas palabras que repiten, pero finalmente no tienes el acento real, ¿no? Tú nos dijiste que es una persona real leyendo o tú la estás escuchando, ¿no? Es correcto, sí. Para nosotros la experiencia de usuario es óptima cuando la persona siente que alguien le está narrando la historia. Por eso era importante que fueran grabaciones las que se escuchan en los idiomas principales que manejamos en la app. Y me encanta esto porque muchas veces, y por experiencia propia lo sé, se puede aprender muchísimo leyendo, ¿no? Es una gran manera de aprender idiomas. Sin embargo, a veces notas que una persona aprendió una palabra leyendo porque la pronuncia súper mal, ¿no? Y es porque solamente la viste, pero no la escuchaste. Entonces, esto como que cierra ese espacio, esa brecha que a veces hay, ¿no? Entre leer un idioma y poderlo pronunciar. Sí, definitivamente. El método que utiliza Bilingua permite entender en contexto la palabra o la frase que estás leyendo, pero también escucharla. Y entonces la puedes repetir y ya el sistema te dice si lo estás pronunciando correctamente. Qué bien. Y bueno, tú nos comentaste también, David, que tu propia experiencia tanto enseñando como aprendiendo idiomas e influyó mucho en esta app, ¿no? Fue en parte porque tú sentías a lo mejor que esto es exactamente lo que te faltaba a ti para mejorar tu alemán. Es decir, ¿cómo utilizaste tú tu propio método para aprender los idiomas que necesitaste aprender? Sí, definitivamente. Cada quien aprende de manera distinta, ¿no? O sea, tú cualquier persona aprende de cualquier manera, pero siempre hay tipos de personas que tienen maneras favoritas de aprender. Yo para practicar, en este caso mi alemán, me gustaba escuchar contenido, escuchar la radio o noticias o algún audiolibro. Pero siempre pasaba en algún momento que no entendía una palabra. Entonces, alguna u otra palabra. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Pues poner pausa, volver a escuchar, buscar la palabra en el diccionario. Entonces, eso me sacaba de concentración totalmente, ¿no? Yo estaba tratando de disfrutar, en este caso, el libro. Y se me ocurrió poder hacer un sistema, digamos, manual para hacer eso, que era comprar el libro, comprar el libro en alemán, en español, comprar el audiolibro también y estarlos más o menos empatando. Entonces, ahí más o menos intentando hacer eso, me di cuenta que, pues, sí se podía. O sea, que sí funcionaba bien, pero, pues, era un sistema muy burdo. Y ya el siguiente paso, pues, fue crear una aplicación que hiciera todo eso. Entonces, una vez que ya lo hice, pues, era para mí mucho más fácil consumir el contenido de la manera en la que yo lo había visualizado. Y, pues, al darme cuenta de que era un método bastante útil para aprender idiomas, es que decidí crear un producto para que cualquier persona lo pueda descargar. ¡Qué padre! Y hablando sobre el tema de aprendizaje, que creo que coincidimos, o mucha gente que nos escucha y nos ve, coincide que es un proceso continuo, ¿no? Creo que realmente es difícil decir, ya lo aprendí todo. Te preguntaríamos a ti, ¿sigues, hoy en día que vives en Alemania, que has estudiado durante varios años, ¿sigues aprendiendo alemán o alguna otra cosa? Sí, sí, definitivamente sigo aprendiendo. Hay varias razones por las cuales siempre uno necesita continuar, ¿no? La más sencilla es que el idioma, cuando eres un extranjero que vive aquí, la ciudad donde estoy, que es Berlín, es sumamente internacional. Entonces, ahora sí que, aunque busques, es relativamente difícil encontrar un grupo social donde se hable exclusivamente alemán. Siempre se está cambiando en inglés o, en el caso de mis amigos mexicanos, pues a español, ¿no? Entonces, realmente parece chiste, pero no hay tantas oportunidades de utilizarlo socialmente sin forzar una situación que no es natural, ¿no? Claro. Entonces, se usa menos de lo que, al menos yo lo uso menos de lo que me gustaría, pero obviamente se hace el esfuerzo, ¿no? Repito, consumiendo contenido, leyendo noticias, viendo la tele en alemán y la radio y todos esos medios. Y obviamente cuando sí se utiliza, pues ahí es cuando más fluye. Y también hay, pues, repito, la manera que promueve un producto como BillingWap es justo ese, ¿no? Entonces, va bajo el mismo rumbo. El, por ejemplo, no sé, si voy al cine, tratar de, bueno, vamos a meternos a la versión alemán, ¿no? Aunque se disfruta más la versión original, pero así te fuerzas más a estar activando esa parte del cerebro para que no se deje sin utilizarlo. Entonces, en ese sentido, pues, sí, siempre sigues aprendiendo. Claro. Y ahorita, me quedé pensando, ahorita que hablabas un poquito de Berlín, bueno, sabemos que por tu trabajo llegaste allá a Alemania, pero me gustaría preguntarte, ¿qué pasó para quedarte ahí, seguir desarrollando? Nos dices que es como muy multicultural, pero ¿hay algún, digamos, como boom de tecnología en Berlín? ¿O por qué decidiste quedarte allá, siendo que puedes, pues, estar en cualquier lado, ¿no? En México o donde sea. Sí, sí, súper buena pregunta. Es realmente eso. Es que el éxito de tu empresa como entrepreneur, como emprendedor, depende de muchos factores. Pero definitivamente uno de los más grandes es la ubicación de tu empresa. Por tal vez razones un poco no tan intuitivas, pero simplemente si estás buscando financiamiento, ya la ubicación de tu empresa hace una gran diferencia en cuanto a qué tantas ganas tienen de saber de ti o qué tan motivados están para hacer una inversión. Esa es una de las razones, pero realmente el ecosistema es mucho, mucho más apropiado aquí que para crecer tu empresa que lo que puede ser en México, que en México realmente no es, obviamente no es imposible. Mucha gente ha hecho muchas empresas en México, pero yo ya estaba aquí, ya estaba rodeado de toda, de todo esta, de todo este ecosistema. Ya tenía gente interesada en platicar conmigo, en unirse al equipo, en hacer una inversión y en ese momento pues irme a cualquier otro país, obviamente el primero hubiera sido México, hubiera representado empezar de cero y crear toda esa red desde cero y ubicarme en una ciudad donde fuera apropiada para que pasara esto y aquí ya estaba, ya estaba en ese, ya estaba en un proceso y en la última parte fue que yo entré a un proceso de aceleración a través de una aceleradora de empresas que tenía su centro en Berlín. Entonces pues ya, esa fue la razón por la que al final dije, bueno voy a tomar parte en esto, inmediatamente saliendo de eso comienzas ya a buscar inversionistas y todo eso se hace desde aquí. Claro, sí, tiene mucho sentido. En tu caso pues fue un negocio que creció a la par de tu trabajo y por lo tanto pues sí valía la pena quedarte donde estabas, porque finalmente también creo que una gran exponenciadora de este tipo de negocios es California, pero pues ya no estabas ahí, ¿no? Entonces, y eso me parece un poco más caro, ¿no? Sí, sí, bueno, California obviamente era la siguiente opción y tal vez en un futuro pueda moverse ahí el proyecto. Por el simple hecho de lo mismo, ¿no? Es un ecosistema muy apropiado, es un lugar donde puedes conocer a gente de una manera muy sencilla con la cual te puedes asociar, pero bueno, como dices, ya estando aquí lo mejor que podía hacer era aprovechar la situación y sacarle provecho al lugar donde ya estaba. Y esto me hace pensar un poco en este tema de pensar en un idioma, porque tú ya estabas allá, trabajando allá, en inglés, alemán, me imagino, ¿no? una combinación por lo que nos dices y creando esto a la par. Entonces quisiera saber si cuando tú estabas trabajando al inicio en Bilingüap, si tú pensabas en tu proyecto en español o en inglés o en alemán y pues me dices que ya había gente interesada allá, ¿no? En invertir, en hablar contigo. ¿Esto todo era en otro idioma? Es decir, ¿pensabas en español sobre Bilingüap o casi no? Es interesante. Hay muchas cosas que te hacen pensar en diferentes idiomas, tanto como programador, como creador de una app para aprender idiomas. Para empezar, como programador, los comandos que tú escribes en un código están casi siempre en inglés o un pseudo inglés, ¿no? Este, que es código, pero las variables o lo que se hace se maneja normalmente en inglés. Entonces es difícil dejar el inglés de lado simplemente porque incluso cuando estás programando está tu cerebro funcionando en ver qué palabra en inglés estás utilizando para nombrar las variables o las funciones que ya existen que ya están en inglés, ¿no? Luego, la app tuvo como sus primeros tres idiomas naturalmente español, alemán e inglés y las primeras historias las narraba yo en los tres idiomas para de ahí porque cuando tienes un proyecto pequeño pues tú eres el único recurso. Entonces no estaba contratando gente o algo así. Entonces, como prueba de concepto, digamos, fueron tres historias que estaban en esos tres idiomas y con eso se estuvo compartiendo a las personas que quisieran aprender del español al inglés, del alemán al inglés, del alemán al español, de cualquier combinación de esas tres. Y las personas que lo usaron más al principio incluso a la fecha en Alemania son personas que quieren aprender alemán, es decir, los expats. Y también es el círculo en el que yo estaba. Entonces, si yo se lo mostraba a mis amigos que eran de otros países que como yo habían venido a Alemania, lo que a ellos más les interesaba pues era aprender alemán. Entonces, estos son como los idiomas en los que piensas cuando estás tomando todas esas decisiones. Hablas con las personas en inglés para decirles de tu aplicación para que la usen para aprender alemán. Luego el código está en inglés y en español es en el que estoy narrando las historias. Y si estaba platicando con algún potencial no sé, inversionista o socio que no hablaba inglés o español pues lo hacías en alemán. Entonces, ahí estaba completamente usando todo eso. Qué chido, sí. Y bueno, por ahí vimos algo muy interesante sobre este tema de las inversiones y de los idiomas, ¿no? Por ahí pudiste visitar un programa interesante de Shark Tank México que obviamente se hace en español, ¿no? y hablando de este tema de compartir el negocio también por ahí leíamos que fue tu primera vez que hablabas sobre tu proyecto en español. Platícanos un poquito de esa experiencia. Sí, claro. Y a la fecha todavía me pasa que pues tengo experiencia en vender la idea ya sea a inversionistas o hay concursos de startups también, ¿no? En los que participas y hay unos jueces que te dicen si tu proyecto es el mejor, etcétera. Todo eso lo había hecho en inglés, a veces en alemán, pero fue en esa experiencia en Shark Tank donde fue la primera vez que tuve que hacerlo todo en español, ¿no? Que finalmente pues es la misma información, pero simplemente pues digamos que no estás acostumbrado a hacer esa presentación. Hay términos que tal vez en español se expresen de manera distinta o a lo mejor con alguna palabra que ni siquiera te ha venido a la mente. Por ejemplo, se me viene mucho a la mente cuando estoy tratando el español la palabra engagement, que es algo súper básico en el mundo de una app para consumidor donde quieres que la gente la siga usando. No pienso en ninguna traducción muy específica para esa palabra, por ejemplo. Sí, sí. Que es súper interesante porque simplemente hay palabras que en algunos idiomas existen y en otros no. Y a la fecha sí todavía un proyecto de ese tamaño hace muchas rondas de inversión. Entonces, si yo a la fecha sigo platicando con potenciales inversionistas, cuando me toca o por algún contacto hacer una presentación en español, pues es lo mismo. Es como que volver a pensar que voy a volver a hacer esto en español. Incluso hay que hacer otro pitch deck que tenga los textos en español, etcétera. Claro. Qué extraño. Es el mundo de ser bilingüe, ¿no? Uno cree que sabe todo en español, todo en alemán, pero la verdad es que tus idiomas convergen, ¿no? Y hay momentos en donde quisieras usar otro de tus idiomas porque sientes que expresa mejor lo que quieres decir. Definitivamente, sí. Incluso dentro del mismo español hay frases o palabras que se utilizan en diferentes países que tienen mucho sentido, que fluyen muy fácil, ¿no? Se me viene a la mente los argentinos utilizan mucho el todo bien, que no se utiliza tanto en México, obviamente se entiende mucho, pero es muy bueno porque es como que es como para preguntar cómo va todo o algo así de una manera, no sé, que fluye de una manera tal vez más más sencilla. Y cuando sabes de eso, pues tu cerebro trata de ir a la parte más fácil, ¿no? A lo que fluye mejor, pero a veces o es en otro idioma o suena raro porque es un modismo de algún país o alguna región que no se utiliza normalmente. Claro. Los idiomas son geniales. Y bueno, hablando de esto de ser bilingüe y puesto que el nombre de tu app tiene este concepto de bilingüe, ¿cuándo pensarías tú? Porque yo creo que esta es una opinión muy personal, pero tú, David Mondial, ¿qué opinas? ¿En qué momento una persona ya es bilingüe? Qué buena pregunta. Lo natural sería decir cuando puedes comunicarte y decir todo lo que quieres decir en más de un idioma, ¿no? Hay, o sea, tú, si te preguntan, tu idioma nativo es español, ¿no? Por ejemplo, y siempre dicen que seas muy bueno en inglés que lo manejas al 90, 95%. Sería injusto decir que no eres bilingüe porque sí que lo eres con 90% de inglés porque puedes hablar y comunicarte, pero nunca te vas a ver todas las palabras, o al menos, tal vez sí, pero te tardas muchos, muchos más años. Entonces yo creo que al menos para mí la definición tendría que ver con la comunicación informal, con poder establecer conversaciones, con poder platicar con personas, etcétera. Súper, sí. Sí, creo que es algo bastante propio de cada quien, ¿no? Es difícil decir todos son bilingües a partir de este momento, ¿no? Bueno, y para ir cerrando, David, quisiéramos que nos platicaras un poquitito sobre esta experiencia que has tenido pues en varias partes del mundo comparando un poco con la cultura mexicana, ya sea de India o de Alemania donde has pasado más tiempo, ¿qué dirías que son algunas cosas muy específicas que son como un shock culturalmente para un mexicano? Uy, buena pregunta. Hay muchas cosas y México está en un, digamos, punto medio entre la manera en la que se hacen las cosas en los países en los que he vivido. Obviamente hay más cercanía entre Alemania y Estados Unidos dado que ambos son, digamos, primer mundo. Lo que, lo que, la manera en la que se hacen las cosas en México definitivamente es menos, menos formal, menos, tal vez, disciplinado de lo que serían estos países. Y India, digamos que es otro extremo. Entonces, digamos, por poner un ejemplo así muy básico, si tú, se sabe que los mexicanos son más impuntuales, por ejemplo. Bueno, en India son mucho más, pero por mucho. Y en Alemania, pues mucho menos. Y lo mismo en Estados Unidos. Y ya con ese ejemplo, muchas cosas que van en la misma dirección. Y nada es mejor que otra cosa. cada quien tiene su manera de vivir la vida o de trabajar o de que te gusten unas u otras cosas. La sociedad en India es la más distinta definitivamente a lo que yo como mexicano estaba acostumbrado. no por cosas malas, simplemente por cosas que son muy, muy distintas. El tener siempre, no sé, animales en la calle incluso, y no animales de granja, sino de repente había comprado una moto para poder trabajar, o sea, para poder transportarme al trabajo y a veces la calle estaba bloqueada por un elefante. Que, o sea, obviamente suena algo así que pasaría, no sé, en una película o en El Rey León o algo así, pero pues eso es normal, ¿no? Y obviamente la primera vez es como que wow y después es como que ah, este elefante no me deja pasar. Otro elefante. Sí, exacto. Entonces esa, pues es una locura, ¿no? En México no pasaría con un elefante, pero tampoco es tan raro que algo te esté bloqueando la calle que no debería de estar ahí o que se haya caído un árbol y que se tarden horas en recogerlo, por ejemplo, ¿no? Y esas cosas no pasan acá en Alemania. O sea, seguramente hay un sistema sofisticado o más sofisticado que en otros países en el cual si se cae un árbol o algún animal se está bloqueando la calle inmediatamente en menos de 15 minutos llega alguna autoridad correspondiente aplicar alguna regla o mover lo que sea para que continúe la vida, ¿no? Y esos niveles de formalidad e informalidad son radicalmente distintos, pero sí pensaría que México es un punto medio entre esas dos cosas, ¿no? Qué interesante. Sí, muchas gracias porque finalmente como mexicanos y muchos que tal vez no hemos tenido tanta experiencia afuera, conoces tu realidad, ¿no? Y eso pasa con cualquier persona en cualquier cultura y a veces no piensas tanto en dónde estás parado, ¿no? Sí, así es. Sí, sí, definitivamente. En la India yo cuando fui como estudiante, o sea, yo fui a hacer prácticas profesionales, entonces no trabajaba ni en una empresa muy grande ni tampoco tenía un apartamento muy grande ni muy así caro ni nada, o sea, vivía como una persona normal de ahí. La persona normal de ahí come mucho en la calle y lo mismo, ¿no? Se sabe, se entiende que comer en la calle en México pues no es lo más saludable pero ya uno genera los anticuerpos correspondientes y después ya no te pasa nada o al menos te pasa algo no sé, cada seis meses es una cosa así. En India era más extremo. Si uno como mexicano se sentía protegido porque, ah, yo siempre como le caía en México no iba a pasar nada, no, te pasa. O sea, si te, al menos el primer mes traes problemas estomacales o tal vez te duele la cabeza por razones que no entiendas, después tu cuerpo se acostumbra, ¿no? Pero a los europeos con los que yo estaba ahí que habían ido a India que fueron de un extremo al otro a ellos les iba mucho peor. O sea, realmente lo sufrían mucho más porque estaban también acostumbrados a otro tipo de alimentación, ¿no? Claro. Entonces, bueno, son, igual, también al alemán también si come en México algo le pasará, pero no es tan extremo como lo que le pasó a India. Entonces, bueno, todas esas son las, parte de las aventuras por las que no tiene que pasar. Qué padre. Bueno, pues sí, ha sido súper interesante platicar contigo, de verdad, gracias por esta oportunidad, pero para cerrar, ahora sí, ¿dónde pueden descargar la app? Gracias. Sí, es muy fácil, tanto en Android como iPhone, solo tienen que buscarla como Bilingua, B de abeja y luego Língua de lengua. Ahí se puede encontrar fácilmente, o si no, simplemente en Bilingua.com y ahí está el botón muy claro de dónde descargarla. Pues, sí, cualquier idioma que quieran aprender, seguramente va a estar en la aplicación y pues ojalá les guste el método. Repito, no hay un método que funcione o que a todo mundo le guste. Hay gente que es más de aprender estructuras gramaticales, hay gente que es más de estudiar palabras y lo que decimos en México, machetearlas y hay gente que aprende mejor tratando de consumir algún otro contenido y como que el aprendizaje pasa en la parte de atrás de tu cabeza mientras tú estás entretenido con el contenido, ¿no? Entonces, pues la idea es tratar de ofrecer algo diferente para tratar de que la gente que disfrute más con este método de aprendizaje, pues, tenga una opción en una app para ello también. Claro. Bien. Bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias. También vamos a dejar los links en la descripción del video y en las notas del episodio si nos escuchas por plataformas de podcast. Bueno, pues esto es todo por este episodio. Como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias de nuevo, David. Y nos vemos la siguiente semana. Adiós. Gracias. Bye bye.